Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal y vamos a trabajar el saludo tal y como lo trabajamos en nuestro dojo antes de comenzar la clase. Para entrar al tatami siempre se tiene que mostrar un respeto en karate. Antes de entrar, lo colocamos en yoi y hacemos el ritsu rei. Saludo de pie. Para ello partimos de Heiko Dachi, posición de pies en paralelo, yoi, juntamos talones en V, posición de Musubi Dachi, y saludamos. Ya estamos listos para entrar al tatami. Bien, el saludo en Seiza. Bueno, Seiza es posición o estar de rodillas. Pasaríamos a yoi. En el saludo, antes de iniciar la clase, el que hacemos nosotros, ¿vale? Puede variar según el dojo, según la federación, según la asociación. Todas son buenas, no hay ninguna mala, he entrenado con unas cuantas y la verdad que muy contento en los seminarios que he ido. Y puede variar el saludo de una a otra. Para mí todos son buenos. Se muestra respeto, cortesía, aspectos muy importantes en el karate y valores fundamentales hoy en día. El senpai sería el que daría las órdenes. Yoi. Seiza. Daría la orden de rodillas. Pasaríamos a Musubi Dachi, posición de talones juntos, como hemos dicho antes, y bajaríamos la rodilla izquierda hacia abajo. Y hacia adelante, manteniendo el cuerpo recto. El cuerpo no se puede torcer. Bajamos la rodilla izquierda, la derecha se abre un poco hacia afuera, para permitir la bajada. Cuerpo recto. Las dos manos no se despegan. Bajamos rodilla derecha. Nos sentamos sobre los talones. En los pies ahora mismo tienen el Koshi apoyado. Para los que no lo sepan, el Koshi es esta parte de aquí. Koshi apoyado. Bajaríamos. Y ya estamos en Seiza. El senpai daría la orden de Mokso, meditación inicial. Mokso. Mano izquierda, mano derecha encima. Formamos un triángulo, con los dedos pulgares, los gorditos. Y pasamos a meditación. Aquí nos centraríamos en nuestro esfuerzo, en que lo vamos a dar todo. Dejaríamos fuera de nuestra meditación todo lo que hay fuera del tatami. Trabajo, familia... Solo importa nuestra práctica, nuestro entrenamiento. Senpai daría la orden de finalizar Mokso. Yame. Mokso. Recitaríamos el Dojo-kun. Senpai daría la orden de Dojo-kun. Dojo-kun. Stoch. Formación de la personalidad. Todos repetiríamos. Stoch. Rectitud. Stoch. Esfuerzo y constancia. Stoch. Respeto a los demás. Stoch. Reprimir la violencia. Stoch. Senpai daría la orden de saludar al frente o al Sensei. Al frente sería Soumeni-rei. Sensei. Sensei-rei. Como no tenemos Sensei delante ahora mismo, haremos un Soumeni-rei. Soumeni-rei. Bajaríamos mano izquierda. De esta manera. Inclinaríamos todo el cuerpo. No arquearíamos la espalda. Mano derecha. Inclinaríamos toda la espalda. No subiríamos del todo. Comprobaríamos que el Sensei ha vuelto a la posición inicial de Seiza. Volveríamos con las manos. Primero derecha. Izquierda. El Senpai daría la orden de Ritsu. Nos sentamos otra vez sobre los talones. Y desde aquí podríamos subir hacia arriba. Lo dicho, espalda recta. Ojos mirando hacia delante. Derecha hacia arriba. Ahora tengo el Koshi. Sigo con el Koshi apoyado. Y subimos. Pasamos a Musubidachi. Rei. Dos. Y Heiko Dachi. Y hoy. Bueno, este es un vídeo súper mega breve de cómo saludamos. Este saludo es en la clase de los pequeñecita en el dojo-kun en español. En la clase de los adultos lo recitamos en japonés. Pero bueno, varía lo único de cambiar el español al japonés. Pero la ceremonia que hacemos en nuestro dojo es la misma. Espero que os haya gustado y suscríbete a mi canal. Antes de que se me olvide, que siempre se me olvida. Muchas gracias. Muchas gracias. No marigatos. Samestad. Os.